Y señoras y señores, ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutri, en donde tenemos un invitado muy especial, el amigo comediante. Ya recurrente en este podcast, por mí sí que es un amigo de la casa, el señor Led Varela, un comediante muy gracioso y un amigo mío, al que quiero mucho. Y en esta oportunidad, que ya hablamos con él en otras oportunidades, en esta oportunidad hablamos mucho de lo que más sabemos hacer, que es stand-up. Hablamos de nuestros procesos creativos, cómo elegimos, de qué forma hacer un show nuevo, de qué forma probamos los chistes, qué hacemos cuando fracasamos, de qué forma nos vemos haciendo publicidad. La verdad fue una conversación muy interesante, que así usted no esté involucrado en la industria de la comedia, yo creo que le puede servir al menos para distraerse, además que hay muchas cosas graciosas. Y si usted está involucrado en la industria de la comedia, creo que le va a resultar más interesante aún. Si quieren ver las entradas para mi show, que voy a estar aquí en Argentina, estoy casi siempre aquí en Argentina, voy a Colombia, voy a Chile, voy a Estados Unidos, voy a España, voy a Portugal, voy a Alemania, las entradas están en soynanutri.com. Y si quieren información extra de mi show, quieren videos extra, quieren videos míos haciendo stand-up pero largo, que no los publico en las redes, un show mío por suma al mes, los lunes de preguntas y respuestas, las labias de parrilla pero adelantadas en el tiempo, todo eso lo pueden ver en patreon.com. Y si quieren ayudar a este podcast, pueden seguir a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, arroba blueguion bajo english, bluecombechico, un curso de inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras, no digo más, este episodio con el señor Led Varela, arranca, llame. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y aquí estamos con el señor Led Varela. Hola señor Led, ¿cómo anda? ¿Cómo estás, amigo Nanutria? Víctor Medina. Ando bastante bien. Felicitaciones por tu especial, amigo, por cierto. Muchas gracias, Led. Felicitaciones por el suyo también. Gracias. Entonces, felicitaciones por también el anterior tuyo. También por el suyo, también. Ah, bueno. No, me encanta, me encanta que hayamos un grupo de nosotros que está trabajando el formato de especial. Me parece que eso, como yo lo veo, no solo le ofrece a la audiencia como un producto bien pulido, terminado, hermoso, trabajado, todos esos chistes que llevas tiempo puliendo, sino que siento que le sube la barra a todo el mundo. Sí, yo siento que le sube la barra a todo el mundo. Y además creo que ahorita, en estas épocas de tanto estando por clip en las redes, hace falta como mostrar, no, mire, este es el producto completo. O sea, este es el show completo, porque a lo mejor la gente lo va viendo uno a clips y como que no se hace una idea, ajá, pero yo voy a ver una hora de clips. Siento que puede ser como la diferencia entre escribir una novela o un libro a estar publicando artículos todas las semanas en el periódico que igual están brutales, la gente disfruta el artículo, pero es distinto a sentarse a leer una novela o un libro. Sí, y como que la gente se puede hacer una idea de, sobre todo nosotros que nos dedicamos de lleno a hacer shows en vivo, que la gente diga, ajá, pero yo voy a ver una hora de esto. Si usted lo ve a puros clips de tres minutos, es como medio raro. Sí, pero todo es producto de los tiempos. O sea, es probable que también en algún momento la gente deje de subir clips de stand-up o empiece a subir otro tipo de formato, qué sé yo, pero todo tiene siempre su ciclo. Yo siento que la internet está haciendo cada vez más rápido que los clips de los comediantes en el futuro es una palabra. Y gracias. Claro. Así, ya cada vez más rápido que los clips tienen que ver cada vez menos. Y el corte a la gente. Ya ahorita. Totalmente. Usted me tira, a diferencia de los podcasts, creo que los podcasts es como el único formato largo que sobrevivió así del humor. Ahorita si yo veo un TikTok en donde la barrita ya es muy larga, yo digo, uy, no sé si tengo tiempo. Uno se lo piensa. Y cuando es muy largo, sin mostrarte la barrita, uno se empieza a desesperar. Sí. Que no te sale la barrita y de repente el TikTok ya llega con un minuto. Y uno dice, bueno, ¿y la barrita? No me engañen. Sí, de verdad. De hecho, ahorita mi novio me pasó un meme ahí de cuando uno le va mostrando un TikTok a alguien, ¿no? Y a esa persona no le interesa mucho. Ellos empiezan a ver esa barrita y dicen, ¿cuánto tiempo tengo que mirar yo este celular? Dios mío. Sí, es horrible. Pero sí, me encanta, siento que en general, ojo, también siento que el subir clips de stand-up ha hecho que la gente, a juro, tenga que subir material. O sea, el que no subía, tiene que subir porque si no ya parece un loco. Sí, no, de hecho, yo estoy en pro clips de stand-up porque creo que a nosotros, los comediantes, nos ayudó a hacer una publicidad increíble. Claro. Y además creo que necesitábamos un lugar para soltar esos chistes que son buenos, pero no como para una hora de material. O sea, ese chiste que queda en la mitad. Totalmente. Yo el otro día subí un chiste que era un chiste que yo siempre usaba como para romper el hielo con el público. Y lo he usado muchas veces, pero siempre es un chistecito huevón. Y dije, bueno, ya este chistecito está bueno, vamos a matarlo. Porque es un chistecito huevón, pero está bueno. Sí, yo por ahí, por ahí, ahorita tengo uno de que soy alto y tengo cuello largo. Cosa que es verdad todo. Ajá, sí, 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 así va el chiste, pero cuando lo pongo en mi show ahorita de una hora, digo, este chiste como que es raro que esté aquí. O sea, como que no lo encuentro en un lugar, pero digo, este chiste en Instagram, muy, ¿cómo sería? Muy ameno. La gente lo va a ver y va a decir, pero qué amenidad. Claro, totalmente. Y se ve el clips que solo se ve lo bueno. Hay que empezar a subir todos los chistes que no peguen. Uy, eso sería, ¿sabes? Mucha gente con las interacciones de la gente, subir las interacciones esas que no llevan a nada. Un rato uno hablando con un contador. Y esa gente, oye, qué impresionante la gente que no da nada. Yo los entiendo porque yo sería así si estuviese en el público y el comediante empieza a hablar conmigo. Yo no daría nada. Sería que sí, no, hasta que avanza con otro. Pero en serio hay gente que te da como hasta rechera. Que tú dices, ok, esta persona me acaba de hacer perder tres minutos que eran oro. Sí, porque, o sea, hay un tipo de persona que usted sabe, esta persona está nerviosa. Eso es bueno, muchas veces. Sí, sí, porque... Hay veces que la persona está tan nerviosa que hace que su respuesta sea tan absurda. Es que uno, es que al final, en los shows cuando uno interactúa con la gente, la gente tiene que entender que al final me pueden hasta mentir y todo. Yo lo que quiero es hacer un chiste. Yo no quiero yo saber algo de su vida. O sea, al final lo que quiero es que su información me sirva para un chiste a mí. Por supuesto. Por eso es tan decepcionante la gente que tiene trabajos aburridos. A mí, el otro día me tocó uno que el trabajo no era aburrido, pero como que sabía explicar como que también su trabajo. Que no me he dado oportunidad de chiste porque me decía las palabras que, o sea, yo decía que ahora lo que quiero es contratar, o sea... El otro día también estuve hablando con un realtor y lo que tenía gracioso el tipo es que es esa gente que tiene la voz así. Y nosotros en el realtor, claro, eso también sucede como una voz altísima y la gente solo a escucharlo hablar se cagaba de la risa. La gente en la sala, yo no tenía que hacer nada. Lo que tenía era como que darle cuerda para que él siguiera con el bozarrón. Sí, sí. Hay gente que tiene cierta característica que uno agarra, pero mire, hablando justo de esto para que vea que este podcast, Dios mío, tenemos una base de datos increíbles. Justo tengo aquí un post que es un post de Instagram que para los años de ahora es verdad. Si lo hicieron una infografía en Photoshop, yo lo tomo como que es cierto. Y mire lo que dice, que en el siglo XV, ¿no? En el siglo XV, en Alemania, se empezó a hacer el monólogo humorístico. Es la primera vez en donde se empieza a hacer el monólogo humorístico por parte del mimo, ¿no? Ay, el mimo. Qué grande el aporte del mimo. Grande el aporte del mimo porque era, ¿me hace reír o lo mato? El mimo es como esa frase de que el mimo tuvo que caminar para que los estandoperos y los otros comediantes corrieran, volasen. Sí, sí. Porque los mimos no llegaron a nada. Hubo un solo mimo famoso. Y, por cierto, tiene una película en Netflix, la de Marcel Marceau, que es dirigida por Jakubowicz, el venezolano. Ah, la de los campos de concentración o algo así, ¿no? Como la resistencia. Es la resistencia. Yo no sabía que Marcel Marceau había peleado prácticamente contra Hitler directamente. No, pero todo eso es mentira de Marcel Marceau. ¿Se imagina? Ya el venezolano. No, porque lo que digo, la injusticia. Porque, mire, para que un payaso sea famoso, Patch Adams, que es hacer reír a niños, ¿no? Y era famoso porque hicieron la película. Pero para que un mimo sea famoso, se tuvo que enfrentar a Hitler. Así mismo. La vara, de verdad que injusto. Sí, es como que la única forma ahorita de que un mimo se hiciera famoso es que tumbe a Putin. Así que, ¿y qué sabes? A Putin lo tumbó Firulais, el mimo portugués. Le puso una prisión invisible en la que Putin no pudo salir. Y lo extraditó así a puro. Putin maldita sea. Ajá. No, mire, entonces en esa época, en el siglo XV, en Alemania, existía un género burlesco conocido como Fastnapsplick. Fastnapsplick. Y el Fastnapsplick. El Fastnapsplick, si lo estoy pronunciando bien, ni siquiera si lo estoy pronunciando bien, era hablar con la audiencia y burlarse de ella. Ah, mira, como un rostro, un crowdworking. Sí, o burlarse de las situaciones, porque uno generalmente no se burla de la persona, a menos que la persona se preste para no burlar. Pero, pero, lo de hablar con la persona, viene desde el siglo XV y me dice que los mimos hacían sátira, cachondeo, y la peor parte se la llevaban los adinerados. Ah, mira, como siempre. Ajá, qué sé. Al que tiene plata hay que darle. Hay que darle, claro, eso es normal. Por eso Elon Musk lleva tanto. Sí. Oye, pero te digo, qué sabroso agarrar y tener una máquina del tiempo para ir a ver puro show de comedia así, absurdo, ir a ese alemán de mimo en 1500, ir a esos shows de la Edad Media que serían, para los términos de uno, estoy seguro que son horribles. Claro, porque, o sea, imagínese ahorita los parámetros en los que se considera humor negro, imagínese el humor negro en el siglo XV, ¿era que si violara a alguien en la tarima? Sí, no, matar a tu propio bebé en tarima, o sea, no había ningún tipo de límite, para nada. El humor negro en esa época, o sea, debían haber registros de algo en algún lado, pero yo estoy seguro que se hacían unas jugarretas bien hardcore. Esta es una buena idea como para un falso especial de Netflix, como que estando para, o shows a través del tiempo. Entonces pones uno en la época de Colón, en la época de 1700, por allá por Inglaterra, no sé, o después de la época cuando estaba el Jack el Destripador y toda esa gente. Sí, que si en la época de la guillotina, puro chiste de guillotina. Exacto, coño, la guillotina no huevona, deberían poner una guillotina que sea de cuatro pisos. Ojo, en otras épocas más que si la época de la peste negra y todo eso. Ey, que por cierto, si en verdad hubiesen hecho como unas literas, en vez de poner a la gente arrodillada, sino la ponen como en litera así, echan una sola pasada de guillotina y cortas como cinco cabezas a un solo coñazo. Claro, y busca una cesta más grande abajo. Bueno, porque se le empiezan a desbordar las cabezas. Claro. Pero sabes que en un podcast que yo escuché sobre la Revolución Francesa, cuentan en un momento que era tanta la gente que mandaban a la guillotina, que la guillotina literalmente era una guillotina que habían hecho y esa estaba todo el día trabajando. Entonces después tuvieron que hacer como una segunda guillotina, no se daban abasto la guillotina, la cola para la guillotina todo el día y se les ocurrió, mira que enfermos, hicieron como una jaula grandota y metían a todo el mundo ahí y los ahogaban en el río ese, el Sena, es que el que está allá en París. Los ahogaban así todos juntos y los subían. Imagínense, esa sería otra... La revolución. Esa sería otra buena serie de Netflix, que son los bichos hablando, hay que matar más gente más efectivo. Yo creo que eso lo hacían los nazis. Esa revolución. Como el Shark Tank, pero del verdugo. Exactamente. Dice, muchachos, ¿qué formas de matar gente hay? A cosquilla. Coño, no sé. O sea, no me gusta mucho, tarda mucho, se ríe mucho. No, y a uno se les para el huevo también, ese es el problema. El bicho siga, siga, siga. Sí, exacto. Marico, como en la época de lo de Salem y la bruja de Salem, ser alguien que decía, mujer que actúe muy raro es bruja. Y la única forma de mostrar si es brujo o no es que yo la meto en la candela. Si se muere... No, y era puro, como siempre, para joder a las mujeres, ¿sabes? Porque, marico, la lógica era... Le echaron la... le echó los perros a una jeva, la típica, no, coño. Bruja. Yo estoy... casada, no, casada. Tú lo que eres es roliberio y bruja. Y la lógica era, si la quemo y se muere, ay, me equivoqué, no era bruja. Y sí, ¿y cuál era la otra? Era si sobrevivía, era que sí era una bruja y ahora queda viva. O sea, la lógica no tenía sentido. Sí, es bien loco. Es como, bueno, sí, es eso, ¿sabes qué? Bruja, vamos a quemarla. Sí, es como el... Bueno, como Cristo que se supone que se podía salvar, ¿no? Porque él tiene poderes y vaina. Pero bueno, no se salva, primero porque era todo mentira. Pero más allá de que no era mentira, sino la versión de ellos, que era como que justamente no se salva para ser como una muestra de humanidad, ¿no? Así lo entendí yo. Es que no sé, en teoría, porque todo es en teoría, obviamente, cuando se habla de esto, todo es en teoría. Él se muere por nuestros pecados, él carga nuestra culpa. Claro, él se sacrifica, pero para sacrificarse lo hace a través de pagar el máximo sacrificio humano, que es eso, que es morir y morir con dolor y... Con sufrimiento. Y darle un Oscar a Mel Gibson. Sí, oye, y después el que hizo de Cristo es como uno de estos trompistas locos. Pero Mel Gibson siempre ha tenido como... ¿Sabe que el fanti judío? Duro y lo... Mel Gibson es muy raro y Mel Gibson lo que pasa es que ya lo cancelaron hace mucho tiempo. Exacto. Y lo cancelaron muy duro, muy duro. Entonces ya, él es como que volvió y nadie le para mucha bola porque es Mel Gibson, pero la gente sabe, los que sabe, el que sabe, sabe. Hay un episodio de South Park increíble que es que los terroristas invaden el mundo de la fantasía. Ok. Los terroristas invaden el mundo de la fantasía, entonces hay que crear una buena historia de fantasía para vencer a los terroristas de una fantasía y llaman a todos los super directores, ¿no? Todos tiran ideas horribles, Mel Gibson como que tiene una buena idea y luego se desnuda y brinca por la ventana y un tipo dice, de verdad que Mel Gibson está loco, pero ¿cómo sabe contar una historia? ¡Jajaja! 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 El bicho dice, hay que admitir que está loco, pero las películas son buenas! Es que una cosa de verdad no tiene que ver con la otra. Es el eterno tema de separar el arte del artista, que genuinamente, más allá de que tú lo separes o no, está separado. Porque hay películas que son geniales y ya, y bueno, los que lo hicieron fueron unos locos. Yo le tenía esta pregunta ahorita que habló de Cristi y todo eso, porque usted lo dice en su especial, y de hecho yo lo vi en su show en vivo. Usted fue un niño ateo. Niño ateo, sí, desde que tengo conciencia. Niño ateo, y me impresiona porque Venezuela es un país católico, yo tuve crianza católica, estudié en colegio católico. ¿Cómo va viendo un niño ateo toda la religión a su alrededor? Fíjate que es interesante porque yo la veía, primero yo notaba que a mí me interesaba más que a los niños que eran católicos. Porque para mí era como una historia, yo lo veía genuinamente como una historia, no lo veía como realidad. Entonces cuando nos pasaban las películas, todas esas cuestiones del Moisés, las películas de Cristo, las parábolas, toda esa vaina, a mí me llamaba mucho la atención. Pero obvio me parecía como muy extraño que la gente lo creyera en serio. Sin embargo, yo sentía, la energía que yo sentía era que la mayoría de la gente genuinamente no lo creía. O sea, que era algo más como una obligación, como una cuestión de respeto a la tradición, como lo quieras llamar, a creerlo de verdad, verdad. De hecho, recuerdo que los niños que creían en Dios así de verdad, verdad, eran como medio chalequeados. Como que este es el niño religioso, el niño que está ahí, padrecito, venga y sálveme. Y todo el mundo dice que este niño sí es huevón. Los otros niños, ¿me entiendes? Entonces era extraño. Para mí no fue ningún tipo de trauma porque además nunca tuve ningún tipo de problema en el colegio por ser ateo. Siempre me respetaron. Bueno, lo único que había un cura que era súper loco, que él llegaba a la clase de catequesis, ¿cómo es que se dice? Catecismo. Catecismo. Y llegaba y él tenía una pelota de básquet para mí y me la daba para que yo me fuese a jugar básquet al patio y él se quedaba dando clase a los niños. Ah, claro, para que usted no llenara de su ateísmo a los demás niños. Claro, para que no los infectara. Y yo era como que era raro porque los niños decían como que, mierda, yo quisiera ser ateo también para que me den la pelota de básquet salir. Pero cuando tú eres niño, tú lo único que quieres es encajar y estar con el grupo. Entonces para mí eso era horrible porque tenía que estar yo solo en la cancha y lanzando pelotas y los otros, coño, aprendiendo las buenas enseñanzas del Señor. Me imagino le diciendo, no, no, pero es que yo sí creo en Cristo. Hoy sí, hoy sí, padre. Hoy sí, dije, coño, sentí el espíritu en mí. Porque yo recuerdo, por lo menos en mi colegio, que fue el católico. O sea, si era distinto, no se buleaba a creer. Y recuerdo, de hecho, en el colegio estudiaba un testigo de Jehová. Y sabe que los testigos de Jehová no pueden usar símbolos ni nada religioso. Ah, pues esos son como los evangélicos, es igual, ¿no? Sí, ellos no creen ni en los santos ni en la virgen. Ellos no creen en las imágenes religiosas, como que no los representan. No es que no creen, no es que dicen ahí no hay una virgen, sino que no los representan. Entonces, el logotipo de mi colegio era una virgen, me acuerdo, la virgen María Auxiliadora. Y él llegó un día con el escudo del colegio tachado, la virgen, ¿no? Porque como que su, yo no sé qué nombre le dan a ellos, su pastor o no sé cómo le dicen ellos, le había dicho que no podía usarlo. Y recuerdo, amigos míos, que se querían entrar a coñazos porque había insultado a la virgen. O sea, ya era un peo de... ¡Coño! Ajá, era un peo medio gángster de que se metió con la virgen. Coño, buen peo es. Y la virgen viendo la vaina, diciendo, es así, mátenlo, coñazo. La virgen diciendo, yo no me quiero meter en esto, pero... Claro. Las grandes guerras, eso, las cruzadas. Y que, bueno, mira, las cruzadas fue así tal cual. Y que ese poco de musulmanes que, chico, vamos para allá a joder los vales. Y se fueron para allá y los musulmanes que, ¿y ustedes qué? Vamos a joder ustedes. Y se metieron para allá y la vaina un peo como 800 años. Marico, y yo un día vi un documental del peo que había en esa época en Europa por lo de las cruzadas, porque eso fue un peo que agarraba unos reyes y dijeron, este reino de Cristo y yo quiero Jerusalén, ¿no? Pero entonces, en esa época, los reyes tenían que ir a los campos de batalla como para demostrar la vaina, ¿no? Entonces, los secuestraban, marico. Y les pedían un pocote de oro que se a Inglaterra para devolverles el rey. Entonces, marico, todo el mundo pariendo en el reino para sacar plata para que devolvieran al rey. Marico, un rey que secuestraron tres veces. Mierda, es que eso duró demasiado tiempo. Y me dice, pero hay que ir otra vez liberando al rey, no joder. Por cierto, la película de Ridley Scott, Cruzadas, es espectacular. Ahí me fascina. Peliculón. Yo amo esa película. Ya he perdido la cuenta de cuántas veces la he visto. Es muy buena la película. A mí me gustan mucho las películas de esa época. Y creo que, al menos en mi educación, no nos hablaron mucho en la historia universal de la Cruzadas. Y es un periodo muy interesante en donde Europa perdió la razón. Sí, lo que pasa es que la... Fíjate lo que es tener que dar la historia universal a un niño de 13 años que le sabe a culo todo eso. Por eso es que tú veías que los libros, era que sí, las Cruzadas duraron 800 años y eran como cuatro párrafos en el libro. Sí, sí, sí. Con unas fotos así de unos bichos, unas batallas. Aquí que el rey Luis de Figuidiñón de no sé qué tal murió. Y Saladín, no sé qué vaina, listo. Segunda Guerra Mundial. Y que coño, y la primera, no hay tiempo. Imagínensela. Exacto, fue horrible, eso fue horrible. Pero esa gente ya no existe nadie de esos. Yo estuve en República Checa. Y República Checa era como uno de los países, digamos, de los últimos países en donde Europa se armaba para lanzarse a la batalla. A ver, entonces por lo menos en República Checa toda su historia fuerte, todos sus castillos y todo su peo es de cruzados. A ver, es que hay muchos países que tuvieron su buen momento. Dígame Portugal. Portugal era dueño de no sé qué porcentaje del planeta entero en su etapa imperial. Y ahorita tú ves que los portugueses están en que no vale. Cristiano Ronaldo, hasta qué año juega. Allí se quitaron todo ese peo imperial, barco, batalla, y en determinado momento fue toda su identidad. Verdad, ahora que tienes razón. O sea, sí, porque Portugal era un imperiurísimo. Y ahorita Portugal es como, uno lo que oye, Portugal no es un país tranquilísimo, muy buen lugar para los viejos. O sea, ellos hicieron un rebranding por completo. Sí, y son países que ya, exacto, se salieron del peo. Igual que España. España y Portugal. Dijeron, no vale, vamos a quedarnos con el turismo. Vamos a vivir del turismo. ¿Quién se acabó eso del imperio? Pero Rusia, por ejemplo, es un país que ha estado jodiendo toda la vida. Sí. Desde que existen los carajos. Y que, ah, eso qué. Y los mongoles, no. O sea, se viven en un peo. Que, que, que de hecho, yo en, yo tengo un amigo aquí que, comediante, que, belga. Y uno no, no sabe mucho de Bélgica. De hecho, uno oye Bélgica y piensa que, cool, porque Bélgica nos jodió en América. Bélgica, pero Bélgica en África. Son unas matanzas en África. Bueno, el, el rey ese de ellos creo que es el, si no el más, el que más asesino está como en top 3 de los de la historia. Sí, él, él, es como que me hablaba de la historia y me decía, como con una culpa, ¿no? Y yo le decía, no, pero Bélgica no se ha metido en problemas. Y dijo, en América, pero en África hubo otros detalles. Claro, pero todos los, todos los esclavos eran, eran esclavistas. Sí, sí, que, bueno. Y colonizadores, sí, son países que la, que fueron muy horribles y, y ahorita están como que no vale. Mira qué bonito toda la, la, sembramos aquí unas flores. Y que, bueno, pero qué pasó. No, eh, el, de hecho el presidente hace poco tuvo que lanzarse la disculpa clásica de, coño, disculpen por los 20 millones de muertos. Y se nos fue la mano. Sí fue, sí fue, sí estuvo mal. Es decir, muchachos, le voy a decir, no, pasamos. O sea, se los voy a admitir aquí con la mano y corazón. Nos pasamos, nos pasamos. Eso estuvo muy mal. Nos pasamos, de verdad, eh, se nos fue la mano. Sí, sí, sí. Pero de nuevo, fíjate, volvemos al mismo tema de Mel Gibson. Ya ellos los cancelaron hace demasiado tiempo. Entonces ya ni siquiera se acuerda casi nadie del peón en el que estuvo metido Bélgica. Claro, porque es que, o sea, los africanos seguro se acuerdan, pero digamos que no están en el, y es que yo creo que la cultura de la cancelación, como la conocimos hace cuatro años, se canceló a sí misma. Ya eso, ahorita yo de repente leo, por lo menos, así que si uno está cancelando a Led Varela, ¿no? Y uno se mete cuatro adolescentes y que eso no es una cancelación. No, es que ya, mira, yo me di cuenta en mi análisis personal que yo sentí que ya la cancelación está muy débil cuando empecé a ver que, por ejemplo, esta, no sé si has visto esta serie que se llama Abbott Elementary. No. Buenísima, recomendada. Bueno, ahí en esa serie se burlan mucho del tema como de la, de la corrección política y del hablar del género y de todo eso. Se burlan abiertamente y es una comedia súper liberal que se ve que gente progre todo. Entonces cuando tú dices ya el mismo progre se está burlando de la vaina es porque ya pasó. Bueno, aquí ahorita hay una que la recomiendo también que es muy buena, es que se llama División. Palermo. Ayer vi el primer episodio, muy bueno. Bueno, y ya es como una burla a cómo esto de la inclusión ya la gente lo quiere hacer hasta por llenar un papeleo y terminan haciéndolo todo horrible y no están incluyendo nada. Entonces digo lo mismo que usted porque esa serie, el director de esa serie que es el mismo actor es ultra izquierda. Ok. Yo digo, si ya esta persona se está burlando de esto. Claro. Ya es que esto no lo aguanta nadie. Es insustentable. Exactamente. Exactamente. Y se le nota también, siento que mucho a los comediantes que ya no están cagados como estaban cagados hace tres años cuando decí cualquier vaina. Sí. Sí, sí. Sí me ha pasado incluso a mí. Por ahí, uno a veces antes de subir un clip uno decía. Yo lo he sentido en tarima porque hay veces que improvisando, bueno, eso, uno dice una vaina horrible, de las de verdad, verdad, horrible. Y he sentido como más bien como una, como una liberación en la sala, como, ¿sabes? Como que sí, maldad pura. Es que, es que, ¿sabes qué? Que yo creo que esto, como que lo había leído por ahí, que cada vez que ocurren estos fenómenos, que si lo de Martin Luther King y lo del Me Too y todo eso, es como un péndulo que va con todo hacia el otro lado y luego se regresa, pero algo queda. Porque yo también lo he sentido. En la tarima creo que uno puede volver a ser malo, malo, pero, pero, por ejemplo, en estos días estaba hablando con un muchacho que él se puso muy nervioso y se intentó hacer el gracioso y me acuerdo que le pregunté qué edad tenía, mi hijo, que 39 años. Y la dinámica que me llevé yo ese día, ¿sabes? Que uno a veces se lleva una dinamiquita para, coño, para, la dinámica era que le iba a preguntarle a la gente y que me dijera qué es lo que más había aprendido en, en esa década de vida en la que estaba, ¿no? Yo tenía 39 años, me dijo que la esposa le había regalado la entrada, ¿no? Entonces yo, ah, qué fino, estaba de cumpleaños, lo felicité y le dije, ¿y qué aprendió de los 30 a los 39 años? ¿Qué es lo que más ha aprendido? Y dijo que las mujeres joden mucho. Se escuchó en la sala en general, no pasó, un chico no pasó, la sala en general, ni siquiera es que se puso brava la gente, sino fue como, ay, qué bobo. Sí, exacto, eso pasó. Ese tipo de comentario, eso es una cosa, de nuevo, todo tiene un lado súper positivo, o sea, cuando pasan estas cosas que hay como una especie de, de limpieza, el discurso o algo así, quedan cosas demasiado positivas, como si tú de nuevo, si un comediante ahorita se lanza un chiste del tipo de que las mujeres tienen que estar en la cocina, cocinando y así, queda como un huevón. Exacto. No se ríe, ni los huevones se ríen. Entonces eso es fantástico, porque son cosas que siento yo que elevan el arte, pero por otro lado es muy sabroso la maldad que es por maldad, por decir un comentario totalmente incorrecto, por decirlo, por hacer el ejercicio de decirlo y decir es un comentario y es un chiste y listo. Y creo que cuando usted está en el escenario y habla con la gente y todo, que se crea ese contexto, es muy divertido porque como que están como, ¿sabes? Cuando usted era niño y uno está haciendo una maldad y el resto lo está mirando como emocionado. Sí. Creo que se crea eso, por lo menos ayer vi un clip de un comediante que usted lo conoce que es increíble, se llama Sam Morrill. Sam Morrill, un comediante increíble que ahorita me parece de los mejores que hay. Está haciendo un clip hablando con otro y él dice, él es judío, que su héroe favorito era este, el que tuvo algo con Liz Astra, Woody Allen, ¿no? Woody Allen. Woody Allen, y que le dolió mucho cuando cayó, ¿no? Entonces el otro comediante era negro y le dice, yo estoy seguro que a ti también te dolió mucho cuando cayó Bill Cosby, ¿no? Y el otro le dice, no, yo la verdad no era fan de Bill Cosby, y él le dice, yo no estoy hablando de su comedia, yo escuché que usted era fan de su otro trabajo. O sea, a mí eso me pareció, dije, claro, volvió, es que volvió. Sí, fue un momento y ya. Aunque yo el otro día estaba pensando que parte de lo que arruina también los chistes en internet, vamos a decir, es justamente el comentario. El otro día estaba pensando, debería haber redes sociales sin comentarios. Porque tú, por ejemplo, si tú estás viendo un show de comedia y tú haces un chiste, Nanutria, tú no tienes a una persona al lado diciendo, ay, pero mira, eso que él dijo, fíjate qué fuerte, porque las personas con tal no lo tienes. No hay una persona embasurando, básicamente, lo que tú estás diciendo. En internet, sí, por eso, y a mí me pasa incluso leyendo un tweet o algo en YouTube o en Instagram, lo que sea que tenga comentarios. Ves, tienes una reacción y después cuando vas a los comentarios, hay como una segunda comprensión de lo que acabas de ver. Sí. Porque si, por ejemplo, ves a la gente que está molesta por algo, o te puedes molestar tú también, porque dices, ah, no lo había captado así, coño. O te molesta que la gente esté ofendida y arrecha. Sí, sí, y a veces le quieren dar como toda una subtrama que ni existió. Exactamente. Como que empiezan a sobrepensar, bueno, yo de hecho, hay días donde ni siquiera sé por qué lo hago, es como que digo, ¿sabe qué? Me quiero dañar esta mañana. Y me pongo a leer comentarios en mis posts y termino con una rechera. Ah, sí. Sí, porque, como decir, es que yo lo que nunca he entendido, porque yo nunca lo he hecho, es como a alguien no le gusta algo y no sigue adelante. O sea, es que tengo que escribir lo que no, me explico, es como, yo nunca he escrito en algo, que, ah, no, mentira, creo que en lo único que he dejado malos comentarios han sido cuando me han tratado muy mal en un restaurante. Entonces, en Google Maps. ¡Mierda! Sí. Pero nunca he dejado un comentario en Google Maps en mi vida. Yo creo que dos veces he escrito un mal comentario, pero es que sí me trataron como la mierda. Pero yo he visto, o sea, yo he visto igual, igual que todo el mundo, he visto cosas que me parecen horrendas en internet. Y digo, esa necesidad, o sea, ya es como un hobby. Hay un tipo de persona que su hobby no es entretenerse viendo contenido, es entretenerse escribiendo lo que odia. Y opinar, una opinadera todo el día. Sí, sí, sí. Sí, yo siento que eso con los, a mí, ¿sabes qué tipo de comentario? Yo me considero que tengo un, o sea, ya he leído tanto mal comentario que me siento que estoy bastante curado, bastante, por eso. Pero hay, obvio, hay comentarios que te arrechan, todos los comentarios que sean de tipo físico te hacen arrechar. O sea, tienes que tener mucha fortaleza emocional para que no te afecte una vaina en la que te dicen que eres feo, que estás viejo, que estás vuelto mierda. O sea, ¿sabe qué es duro? Cuando le dan en un defecto del que usted no se había fijado, porque le crea una inseguridad nueva. O que te dicen, te pareces a tal, y vas a decir, que yo no me parezco a ese. O sea, si vas a ver, yo es un tipo feo y eres igualito, y dices, mierda, eres un monstruo. Sí, no, hay, no, y hay gente que sabe dar en la tecla. O sea, hay que darle al César lo que es del César. O sea, hay comentarios que son para volvete mierda, que te vuelven mierda, y tú dices, ok, maldito, lo lograste. Pero no, el que te iba a comentar, que es el tipo de comentario que me parece súper odioso y me arrecha genuinamente, es cuando la gente me comenta en cualquiera de mis vainas y que, bueno, pero ya con la promocionadera de tu show, que es que yo vivo de esto, o sea, ¿me entiendes? Y todo lo otro que estoy haciendo, estoy hablando durante una hora o más, y no he dicho nada de mi show, y voy a durante 30 segundos a decir que me presento aquí, 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 la gente, ¡ash! Que es como que, que maldito, o sea, siento, ese es más maldito para mí que el que se, que el que me comenta una vaina mala de, de mi trabajo, lo que sea, el que no, el que no le, no quiere que yo coma. Claro, ese es peor porque dice, quiero seguir disfrutándolo, eso sí es como una, de hecho, era un miedo que yo hasta tenía antes, que uno a veces dice, antes yo decía, mira, ¿será que me estoy autopromocionando mucho? Pero después yo caí que, claro, pero, pero si yo soy yo, ¿a quién más voy a promocionar que a mí mismo? Y no es como que estás promocionando para que te compren una merengada Herbalife, estás promocionando un show que la gente va a ir y se va a reír y va a ser un momento cool. Y es como que yo piense, coño, la gente de Coca-Cola sí insiste en que yo compre una Coca-Cola, Dios mío, ¿hasta cuándo ir a Coca-Cola? Y los de McDonald's, todo el día, McDonald's, McDonald's, McDonald's. Digo, ¿por qué es McDonald's? O sea, ellos necesitan vender su hamburguesa. Ay, me gustó. Mire, en esto de, que es una, un buen tema ahorita de, de muchos clips, ahorita por, por internet del stand-up y todo, y yo lo considero usted, o sea, yo fui, sin lugar a dudas, a usted fue de las primeras personas que yo vi haciendo stand-up como lo hago actualmente en Venezuela. No digo, usted ha sido los primeros, digo, fue los primeros que yo vi. El resto de gente no la vi antes. Entonces, digamos que usted ha vivido muchas etapas. Sí. ¿Qué está viendo ahorita que hay, por ahí, qué siente? El tema de los clips me parece interesante, porque primero, hay como todo, hay una conversación, o sea, si son muchos, si son pocos, si está bien subir crowdworking, que si está bien subir tal chiste. Primero, yo creo que cada quien sube y promociona como se le dé la puta gana. Lo que sí creo que no hay discusión es que funciona muy bien. Sí. Ya todo, el otro día me metí y no sabía que Luis C.K. tenía una cuenta de Instagram. Sí, la tiene, y buenísima. Y, 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 y tiene todos los clips de todos sus putos shows. Ya está Luis C.K., que era el bicho más anti-red social, anti-autopromoción en ese sentido. O sea, ves que es una cosa que se convierte en una necesidad de cualquier persona que quiera trabajar en esto. Marico, ¿sabe que en, 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 en Estados Unidos, en la industria del stand-up, ir a hacer cinco minutos a un lay show era como una forma de un boost de promoción gigantesco, ¿no? Claro. Ahorita que estuve en Estados Unidos, que tuve la suerte de conocer a muchos comediantes gringos buenos, Marico, todos llegaban a la conclusión que era, un buen TikTok le gana cinco minutos en Jimmy Fallon. Pero obvio, totalmente. De hecho, lo, lo bueno es que te publiquen en la cuenta de Jimmy Fallon del programa. Más que la, ¿quién coño va a estar viendo? O sea, evidentemente esos programas siguen teniendo un rating durísimo. Pero no tienen la jalada y sobre todo no tienen la relevancia que tenía antes. Antes era el único lugar donde tú ibas a ver. Y yo, por ejemplo, he visto o leído comentarios de comediantes viejos que decían que ellos cuando eran niños veían el late night solo por esos cinco minutos stand-up porque era su vaina favorita. Entonces, pero ese era el único lugar donde tú podías ver stand-up, sino era literalmente comprar un LP que ponías en tu tocadisco. Entonces yo siento, primero siento que es muy bueno, yo mismo ya estaba empezando a grabar mi show y a empezar a subir cosas, ¿no? Para agarrar como mi propio ritmo. Lo que sí creo es que, como toda onda, me han salido muchos videos de gente que está, que tiene un año haciendo stand-up. ¿Entiendes? Entonces, coño, los clips son como de una persona que tiene un año, tal cual. Entonces, siento que ahí es donde la vaina pudiese tener un, o sea, los medios, antes lo que tenían es que ellos tenían la paciencia por ti. O sea, ellos tenían la paciencia a que tú estuvieses listo para salir a partir la televisión. Tú no salías automáticamente en televisión teniendo un año haciendo stand-up, a no ser que fueses un genio que creo que ninguno, ni siquiera. O sea, los únicos que hacen eso son los que ya eran muy famosos y dieron el salto stand-up. Yo creo que Ellen DeGeneres. Era una, sí, un fenómeno. Que se le murió lo que en esa época le tocaba decir amiga, porque sabe que en esa época, en verdad, la novia le escribió una carta, como que le escribió una carta a Dios. Entre la terapia y toda la forma, era como que le dijeron, escribió una carta a Dios, preguntándole si ella está bien y todo eso. Y mientras la escribía, ella como que se le ocurrió, sabe que si ya estoy hablando con Dios, voy a empezar a preguntar muchas cosas, no solo de mi amiga. Y se armó como una rutina de eso, se hizo viral y terminó que si Johnny Carson o uno de estos, como a los tres meses. Ok. Sí, siempre hay casos, pero en general, al comediante siento yo que le toma como unos, yo diría fácil como unos, pueden ser unos cuatro años en coger mínimo, en que ya sea una persona que tú lo estás viendo y ya te empieza a dar risa como de manera consistente, que sabes, tiene tarima, toda la huevonada. Ajá, entonces eso me pasa que veo, chamos, que también con qué cara les dices tú y que no, pues no subas los clips, ajá, y como promoción, es muy loco, o sea, es como que hay un punto en el que siempre se abre como una puerta, pero por otro lado de esa puerta siento que también te puede, te puede complicar, pues puede hacer que si tú estás arrancando, te sientas en esa necesidad absurda de subir contenido, cuando la verdad es que tienes que darle dos años más para pulir tu, tu craft y eso va a ser que cuando empieces a subir clips también eso van a, van a funcionar mucho mejor. Aunque yo siento, porque hace poco lo hablaba y me encontré como una analogía muy buena de explicar que la gente con la comedia no lo respeta, que sí lo respeta con la música y el deporte. Es, si usted por lo menos agarra una guitarra, ¿no? Y lleva un mes tocando guitarra, nadie espera que usted sea bueno con la guitarra, porque dice esta persona tiene un mes, en cambio, no sé por qué, por lo menos me ha ocurrido que si voy a Opens, a lugares de probar material, se presentan tres chamos por segunda vez, y la gente dice, coño, malísimo este, pero marico, se está presentando por segunda vez, ¿qué esperan? Es igual a que se presentara cualquier persona. Así que, ¿qué esperan? ¿Se presenta por segunda vez? O sea, ¿él está intentando haciendo el trabajo? Sí, es muy raro cómo funciona la barra de la exigencia con la comedia, porque hay algo en los comediantes, que es que cuando no te dan risa, tú los odias. Sí, es automático. O sea, me ha pasado a mí como audiencia. Si no me da risa, me da rechera. Me da rechera, digo, este huevón. Entonces, ahí es que cuando a mí me pasaba fue que yo entendí también cuando gente tenía esa reacción conmigo, que era como que tú puedes ver tranquilamente que mi esposa tomó una vez una foto en un show en Sarasota, que siempre la tengo ahí y en algún momento la voy a subir. Es un teatro pequeño, que verán como 100 personas. Entonces, la foto está en una buena parte de la grada, y es un momento de estos que es un chiste alto. Entonces, la gente está en estos momentos que hay gente que se está moviendo, gente que se está tapando la cara, gente riéndose así, y entre todas las caras hay un tipo con una cara de culo. Pero la máxima, y claro, su cara de culo resalta demasiado entre todas las otras caras sonriendo. Y dije, qué fantástico, y al mismo tiempo qué horrible para él, ¿no? Estar así en ese momento. Claro, porque es un sufrimiento. Es un sufrimiento, y me estaría odiando. Entonces, es eso, cuando un comediante no lo logra, tú lo odias. Ese es el precio que tú pagas por el fracaso en Tarifa. Yo a veces agarro, pero ya de placer nivel morbo. Cuando uno está haciendo show, sobre todo yo que hablo mucho con la audiencia, yo le mando a poner un poquito de luz a la audiencia, como para saber a dónde señalar. Y uno ve la cara de la gente a la que trajeron invitada, y hay gente, marico, que usted le va viendo la cara de no entender, a la cara de cómo mierda esta gente le paga a este tipo por decir esta estupidez. ¿Cómo vive este pedazo de huevón a punta de esto? Sí, sí, sí. Totalmente. Pero es una cara que, yo ya teniendo la confianza de que me dedico a esto y que a la gente le gusta, me disfruten la tarifa. O sea, yo disfruto ver a esas personas sufriendo durante todo el show. Sí, hay unos que es sabroso. Sí. Hay otros que, ah, pajita. A mí hay gente, yo he visto, por ejemplo, me ha pasado sobre todo con gente que la veo que es mayor y que no está entendiendo así, que está totalmente desconectada. Y digo, coño, qué mierda que trajeron a esta señora para acá. O sea, este señor para acá maltripeando y yo diciendo este poco de grosería. Me haces hasta sentir mal conmigo. Sí, sí, sí. Así me ha pasado a mí. Coño, hay gente que lleva, que les cancela la niñera, no sé qué mierda, y de repente llegan. A mí ni siquiera me molesta tanto bebé porque yo sé que el bebé no entiende. Sí, pero un niño. A veces digan que si con un, yo me acuerdo un día, marico, sentaron como un niño de cinco años en primera fila. Que yo me acuerdo que lo primero que le dije es, para efectos legales, usted es mayor de edad y que esta sea la única vez en donde le digan eso, porque si se lo dice en otro contexto, es rarísimo. Y yo, de verdad, haciendo rutinito, cuando me iba a meter en un tema feo, yo decía, mierda, pero es que yo no quiero dañar a este niño. Y yo veía a los papás tranquilísimos y que no, siga, siga, hable más de huevo. O sea, yo decía, coño, yo no le quiero dañar el día a este niño. Sí, sí, sí. No, está mal. Está mal, pero bueno, a veces pasa. Sí, sí, porque, ojo, y después usted les quiere, les quiere formar un peo y le dicen, coño, marico, ya tenía las dos entradas compradas, la niñera, no sé qué tal, me canceló la niñera. O sea, le cuenta una vaina que uno dice, sí, yo hubiese hecho lo mismo. Sí, qué coño. Y bueno, y ellos son los responsables al final. Que saben que ahorita fui a Disney y a Universal, descubrí algo buenísimo que pusieron, que es para las atracciones que no aceptan niños pequeños, ¿no? Entonces, hay un salón que entra un papá con el niño, ¿no? Y juegan y todo. Y el otro papá hace la fila. Luego, cuando el otro papá se baja de la atracción, le entregan al niño y el otro papá se sube a la atracción sin hacer la fila. Oh, qué buena idea. Ajá. Guau, eso hacía falta. Sí, 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 de verdad que yo lo vi, dije, concha, de verdad es que los gringos piensan en todo, esas son de las cositas. Coño, sí, los gringos son, es como, yo recuerdo de las primeras veces que fui a Disney, que sabes, tú vas, qué sé yo, a una vaina de Star Wars o de Avatar, Harry Potter, y tú empiezas a pasar por este, qué sé yo, la de Harry Potter, que entras como al salón del banco este de gringos, y están los duendes, y después vas a una escalera y estás como, en unas oficinas, y luego tal, y decía, pero, ¿qué es esto, no? No entendía por qué, coño, yo estaba pasando, y cuando entendí que estés, pasean por ahí para que la cola también sea una vaina entretenida, y ya vayas viviendo la aventura y la vaina, y dije, coño, de verdad, que es una cosa fantástica, de verdad, es impresionante. Creo que es, los gringos son tan malditos que son increíbles, porque ellos dicen, le voy a quitar esa platica que usted tiene en el bolsillo, y lo peor es que va a terminar con una sonrisa. Ellos son los máximos, ellos son los genios del entretenimiento, no hay nadie ni que se les acerque. Yo pudiera creer que los coreanos, aunque nunca he ido a Corea, le dan par, porque he visto que si videos de conciertos y locuras así, y uno dice, a mí ni siquiera me gusta el K-pop, pero nada, yo digo, yo creo que pagaría yo por ir a una locura de esas. Claro, es que, y uno también se tiene que exponer a ir a ver cosas distintas, porque ahí es donde, lo que sea, siento yo, los comediantes se les ocurren mil vainas, yendo a un concierto de una vaina que tú jamás irías, ahí se te pueden prender mil, mil, sí, mil ideas. Marico, ¿sabe que ahora que lo dices, eso era un sistema, y aún lo aplico cuando, ¿sabe que la gente usualmente le preguntan, ah, y cuando usted tiene un bloqueo creativo, ¿qué hace que uno casi nunca le sabe dar respuesta? Una de las cosas que yo más hacía, era que le empezaba a aceptar planes a amigos que usualmente no le acepto un plan, a ver qué pasa. Exactamente. Sí, a mí también me pasa, yo cada cierto tiempo empiezo a hacer cosas que no iría, voy a un museo que no iría, voy a alguna exposición que no iría, como para, y eso, acepto invitaciones que no aceptaría. Marico, pero digo. No, para ver, ¿qué coño? Digo nivel que usted me dice, no, marico, acompáñeme al banco que tengo que hacer una vaina, digo, vamos para el banco. Ojo, porque es bueno. Totalmente. Es bueno cuando usted no es el de la diligencia, porque uno lo que hace es que mira. Exacto. Sí, no, y estás viviendo, pareciera que no, pero estás viviendo haciendo un coño, haciendo una cosa huevona, como ir al supermercado. Muchachos, interrumpo este episodio con el señor Led Varela, un momento para hablarles de arroba, blue, guión, bajo inglés, blue con B chica, un curso inglés en su tiempo y en su espacio y sin aplicaciones raras. Usted quiere aprender inglés, quiere mejorar su inglés, quiere perfeccionar su inglés, quiere tener un certificado de un curso inglés, todo lo puede resolver en el mismo lugar, arroba, blue, guión, bajo inglés, blue con B chica. En su tiempo, en su espacio, cuadra con los profesores. A qué horas le sirve, qué cantidad de veces, los precios son muy buenos. Además que tiene una promoción para venezolanos en Argentina con un convenio que le hacen un muy buen precio a peso. Entonces, si usted está en Argentina y es venezolano, arroba, blue guión, bajo inglés, blue con B chica le va a ayudar muchísimo. Y si está afuera, también, porque es muy buen curso, muy buenos precios, muy buenos profesores y todo de muy buena calidad. Arroba, blue guión, bajo inglés, blue con B chica. Ajá, ahora esta pregunta que esto me lo dio, que yo en verdad nunca se lo he hecho y créame que me ha generado curiosidad real, porque yo de repente lo veo a usted gire, 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 gire y de repente un show nuevo. Digo, Berge, ¿en qué momento escribió? ¿Cómo es su proceso creativo de hacer un show? Bueno, yo lo que hago es que yo planeo mucho los tiempos. O sea, cuándo empieza un show, cuándo termina, dónde termina. Entonces, ya cuando va terminando, yo siempre dejo como dos meses entre el final de uno y el estreno del otro. Siempre es dos meses, justamente para poder subir, grabar el especial, que me dé tiempo de editarlo, subirlo y que ese especial corra aunque sea un mes hasta yo lanzar la nueva gira. Porque así siento que conecto como que todo, como si fuese como un hilo. Y lo que hago es como que un mes antes de que termine el show anterior, ya empiezo, ya estoy en mood stand-up. O sea, empiezo a anotar burda de vainas, ideas, tal. Entonces, lo que hago es que cuando llego a las primeras funciones, que siempre hago funciones pequeñas, es que me hago unas ocho funciones pequeñas para pulir ese material que voy a girar. Entonces, lo pulo en esas presentaciones que son como más trabajadas. Ahorita, por ejemplo, ya presento el show y entonces me grabo, me escucho, corrijo bastante, saco lo que no funciona, escribo más, me escucho en la otra función, siempre me grabo, me escucho y hago eso como por 10 shows. Y después siempre me grabo todos los shows, pero no me escucho siempre, solo me escucho si voy a, si tengo que ser un mes sin hacer el show. Ok, sí, sí, como para repetirlo. Y ahorita, que estoy haciendo este show que se llama Noches en Miami, la idea es que cada vez que presento ese show, voy con toda una tanda de chistes nuevos. O sea, si hago una hora, 45 minutos son nuevos. Al final lo que hago es que unos chistes que estoy trabajando, los meto al final y los sigo puliendo ahí, pero trato de que prácticamente sea todo nuevo. Y lo que hago con eso es que, primero, la gente sabe que tú estás probando y que hay mucha improvisación y trabajo de público también inspirado en ti 100%, que lo hago y hago qué sé yo. Ahí varía, porque yo a veces puedo hacer 5 minutos y me ladilla la gente, ¿sabes? Y arranco el show, pero siempre intento hacer como unos 10, 15 minutos. Esa es como mi cifra. Pero lo que hace es que, coño, tengo más producción de chistes, porque como me obligo a escribir todas las semanas, que antes no tenía la necesidad, porque presentaba siempre el mismo show, entonces saco más chistes. O sea, para cuando yo termine este, sé que voy a poder sacar otro prácticamente de manera inmediata. Sí, eso hice yo con el show. Cito que hice un show donde iba variando los chistes, variando los chistes, pero ¿sabe qué? Después me generó como locura, porque yo es como uno cuando hace una gira, estilo, estoy haciendo, yo la gira ahorita, o está haciendo la gira usted, que uno hace un show 80, 100, 150 veces, uno como que va puliendo esto, puliendo esto, puliendo esto, puliendo esto, puliendo esto, puliendo esto. Pero cuando uno prueba mucho, uno siente, uy, no sé qué tanto, cariño, le tengo que meter este chiste. Como que uno siente que no se termina de hacer nada de eso. Por eso es que este año yo decidí no girar el showcito más, sino agarrar unos chistes y decir, no, a ustedes los voy a repetir muchísimas veces, porque necesito, coño, tener unos chistes que se consideren terminados. Y que es impresionante, pero tú puedes decir, y me ha pasado con cantidad de chistes que he hecho, que los he dicho en gira 60, 70 veces, y en la número 71, sale un punchline demasiado maldito, que nunca había salido, y que pasa a ser parte automática del chiste. Y tú dices, esto nunca hubiese salido, si no lo hubiese hecho fucking 70 veces, una tras otra, repitiendo los tiempos, hasta que sale una vainita nueva, que sale casi natural, como que la parió el mismo chiste, como que ya va, que me falta ponerme este sombrerito para ser bello. Y sale. Yo en el especial en el que grabé, yo habría hecho esos chistes, más de 100 veces cada uno, muchas. Y en el especial, el día de la grabación, cuando la cámara prendía, hubo un chiste, que yo hablo en un taladro, una cosa, que mientras lo digo, me acuerdo que cuando lo compré, el cablecito era así. El taladro este, el cablecito cortico. Ajá, que yo digo hoy en vivo, que qué taladro más inútil, porque uno lo conecta y dice, bueno, ahora acérqueme la pared pa... Ajá, y yo digo eso, y me acuerdo que un amigo me dijo, qué bueno el taladro, yo nunca lo había escuchado, yo le dije, nunca lo había dicho. ¿Ves? No, no, eso es una belleza. Al igual que hay otro tipo de chiste, que me ha pasado, en varias ocasiones en mi vida, que nunca llega a ser tan bueno, como la primera vez que lo conté. O sea, que la primera vez que lo conté, el que fuese nuevo, el que era un comentario original, eso, nuevo, hizo que fuese como spontaneo y perfecto, pero en lo que agarré ese mismo chiste, lo empecé a trabajar una mierda, por alguna razón. No sé por qué funciona así, son de esas cosas que no, para las cuales no tengo respuesta. Sí, me ha pasado exactamente lo mismo, o me ha pasado que a veces, o sea, que uno se dedica a esto y todo, ya tiene un ojo, porque el trabajo del comediante, cuando uno es profesional, a lo que más le ha agarrado, es que uno ya sabe lo que a la gente le va a dar risa. Sí, incluso si a ti no te gusta mucho. pero hay unos días que uno, bueno, yo he ido para el show y digo, este chiste, la voy a pegar al techo, que la gente va a quedar espero loca, y uno lo suelta, y la gente. Sí, vale, como que, X, ni siquiera el, ni siquiera el jaja ese de tres locos, que siempre hay, que les gusta un chiste raro, ahorita que hablábamos, volviendo a conectar con el tema que hablábamos, los chistes que no funcionan, yo ahorita que estoy grabando el show, todos los shows he mandado a editar, a tener igual chistes, que fueron una mierda, y que fueron rarísimos, pero que era un intento interesante, de mi parte, y los he guardado, porque he dicho, en algún momento quiero, o mostrar esto, o hacer algo con esta vaina, sería bueno, porque también tienen una gracia interesante, esos chistes que, los pruebas una primera vez, y como que son raros, y no terminan de funcionar, pero, pero son un momento especial, porque ves el trabajo, del comediante, yo, yo quisiera alguna vez, esto tengo una idea, pero creo que la haré cuando tenga, 60 años, y me sobre la plata, que quisiera agarrar a tres comediantes, diferentes, en distintos momentos de su carrera, que si uno usted, un Emilio, y uno en empezando, y decirle, qué chiste están trabajando, y acompañarlos, como por un año, con ese chiste, ojo, a sabiendas de que ese chiste, puede o nunca funcionar, o ser normal, o que sea un palo, eso lo muestra muy bien, un documental, de Tic Notaro, no lo he visto, ella, cuando hace el, sabes que ella hace este monólogo, que le dio cáncer de, de seno, que se muestra, y todas las operaciones, exacto, y ese monólogo, claro, fue, fue una catarsis, para ella hablar en tarima, de que se había, se acababa de enterar, que tenía cáncer, el monólogo se viraliza, ella se hace famosa, gracias a ese monólogo, y después el documental trata, de cuando ella tiene que sacar, el otro monólogo, que ya no tiene cáncer, ya pasó el boom, qué bueno, qué bueno que dice, coño, ni un cancercito, ni un toque, ni uno así, un lunar, que me sacaran, entonces, se ve muy bien, un chiste, que ella está trabajando, que ella le tiene fe, eso es lo interesante, del documental, que lo prueba, y lo prueba, y lo prueba, y el chiste no funciona, y uno como audiencia, dice, pero por qué no lo quita, y yo que, yo que trabajo en la misma vaina, pensaba, por qué no lo quita, y hay un momento, en que ella da con el cierre de la vaina, y lo dice, y es un palo, y es uno de los mejores chistes, que es de la rutina, entonces, es como que, hay algo raro, en el trabajo del comediante, que es que, uno tiene que fracasar mucho, para poder triunfar, con un chiste, obvio el chiste, es que desde el inicio, la premisa es tan buena, que siempre, te va bien, vamos a decir, o sea, es un tema interesante, pero, pero hay otros, que es un trabajo de esfuerzo, de encontrar cuál es el ritmo, porque tú sabes, que hay algo ahí, ¿sabes con qué lo comparo? Yo mucho al stand up, con el skate world, ¿en qué sentido? Porque en el skate, marico, simplemente para saltar, usted se tuvo que haber metido, tantos coñazos, con la tabla, o sea, el skateboard, para que un truquito, le salga, o para hacer algo, eso es, piso, 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 coñazo, o sea, eso es, el skate, esa gente, ya, Daniel Ders, que Daniel Ders, que BMX cuenta, que se ha fracturado, que si, 800, hueso, o sea, son deportes. sí, excelente metáfora, sí se parece mucho. Y, el, a mí me gusta mucho el stand, y por lo menos ahorita, o sea, lo digo mucho, cuando me preguntan, que me dicen, coño, tengo una buena historia, que me ocurrió, o sea, imagínense, una vez me quedé atrapado, en el océano, ¿no? Yo le digo, no la cuente ahorita, no la cuente ahorita, porque la va a cagar, o sea, no hay forma posible, que usted me cuente esa vaina ahorita, en cambio, espérese cuatro años, cuando usted ya haya hablado, de hacerse la paja, cuando ya haya hablado, de ver porno, cuando ya haya hablado, que fue por un motel, cuando ya haya hablado, de todo eso, usted va a decir, la historia, cuando quedé yo, en la mitad del océano. Bueno, así tal cual fue para mí, con el cuento, de cuando me perdí en la montaña, porque, cuando yo conté ese cuento, yo ya tenía, como seis años, haciendo stand-up, entonces, fue totalmente distinto, a si lo hubiese tal cual, contado cuando tenía un año, porque ya yo tenía, tenía herramientas. No, yo le escuché ese cuento a usted, en la oficina, sin chistes, y no es divertido, o sea, yo le escuché ese cuento a Led, el cuento, la versión, el real, vamos a decir, la versión oscura, y eres chimbo, o sea, la historia era chimba. Bueno, una vez, unos productores en Canadá, recuerdo que, en una comida esa, de que te pasean por la ciudad, estábamos cenando, una gente súper agradable, me empezaron a preguntar, cosas de la montaña, y yo me puse a contar vainas, y terminé llorando, me dió una crisis, como un ataque de pánico, este, y los bichos se quedaron, obvio, y como que, que cagada. Claro, porque uno se imagina, a Led Rapica, viene con cuentos buenos. y como pensaron que yo iba a saber, soltar como, los chistes de la serie B, ¿no? del momento, y no, me llevaron a un lugar oscurísimo. Así me, me pasa a mí a veces, con el de que me deportaron de México, que cuando yo les cuento así las cosas, me dicen, no, pero fue horrible, y yo digo, claro que fue horrible, me deportaron, lo que pasa es que les cuento la versión. Claro, es una, sí, es un idioma. Sí, es una versión. Pero en el momento, obvio, fue una tragedia, y no había absolutamente nada de gracioso. Pero a usted, en la actualidad, no le pasa algo que ya, Rosa, el enfermo, el comediante, que usted está metido en una situación horrible, la está pasando mal, y dice, qué arrechera que esté en un año, va a ser tremendo chiste. O sea, pero entre la misma arrechera, por supuesto, que arrechera. Pasa con tragedias personales. Sí. Que dices, ok, ya, y que después te empiezas a reír, y dices, ok, esto va a ser, va a ser un cuento en cinco años. Exacto, así, así uno tiene unos temas que le dicen a uno, ah, pero por qué no habla de esto, uno dice, yo voy a hablar de eso, pero en dos, aún no está. Bueno, fíjate que tú que hablas del tema de tu deportación, yo, yo viví una situación en el aeropuerto, que tuve que renunciar a la residencia mexicana, y yo lo cuento en mi show actual. Y es un cuento también que cuando me sucedió, yo lo que agarré fue un arrecherón, pero el más grande de mi puta vida. Y de nuevo, tres años después, es que lo pude hablar y cagándome de la risa todo el tiempo, pero en el momento fue una situación súper desagradable. Por lo menos, yo tengo ahorita uno de un tipo que me interrumpió comiendo pollo en brasa. Y fue realmente increíblemente grosero. Y me acuerdo que me ocurrió en Miami, y yo le intenté contar que si al siguiente día, la historia rara, lo intenté contar después en Panamá, la historia rara, pero yo dije, yo tengo que hacerlo con esta reshera. Lo conté en el podcast, y quedó, era como yo un rant de viejo loco, ¿no? Se me olvidó ese cuento. Ahorita que escribí el show nuevo, yo dije, coño, vamos a ver si el cuento del pollo en brasa me funciona. Coño, ahora quedó un buen chiste. Pero ya sin la rechera. Claro, sin la rechera, y eso, a veces es todo cuestión de tiempo, que uno tiene un tema en la cabeza. Yo siempre había querido hablar de religión, por ejemplo, y era el que quiero hablar de religión, quiero hablar de religión, y siempre que lo hacía, era una cagada, y lo hacía, y era una cagada, y lo hacía, y era una cagada. Me sentía como un George Carlin balurdo de mierda. O sea, nada, nada, horrible, pero en un papel que no era. Y cuando la única vez que lo hable de manera totalmente natural, porque quería, surgió y ya. Es muy, muy loco, porque a veces también uno se quiere obligar. Yo, por ejemplo, tengo rato queriendo tener un buen chiste de Hitler. Llevo rato. Aunque sea cuatro intentos de chistes fallidos, que he probado, he pulido, he vuelto a probar, no funciona, ok, voy con otro. Entonces, pero siento, en algún momento voy a tener uno. Yo así llevo un año queriéndole dar a la astrología, y nada. La astrología es pelúo. Sí, nada. Porque la gente de la astrología, y tú y yo lo hemos hablado mucho ese tema, son muy buena vibra. Sí, y ¿sabes qué es la actitud? Que me molesta, eso me da más rabia, que cuando uno ataca la astrología, ellos no se ofenden, sino dicen, ay, se va a poner este fastidioso. Entonces, eso da más rabia, porque uno dice, no, bueno, lo que pasa es que tú eres géminis. Sí, 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 pero llevo, llevo como cuatro chistes, que por ahí tengo uno que medio está agarrando, o sea, ahí está empezando a pellizcar, pero todavía, pero de verdad, es duro darle a la astrología, por fuera de lo obvio, por quedarle en lo obvio, bueno, pero intentar meterse en ese tema, no, no cuaja. Sí, es difícil, hay temas que son muy difíciles, pero es muy sabroso también, cuando uno dice, coño, quiero hacer tal cosa, ¿sabes? Quiero probar tal vaina, y le voy a dar hasta que, hasta que la logre. Yo tengo ahorita otro también, que es un momento también largo, en el que hago una representación, que es difícil, y lo he probado, creo que solo como cuatro veces, porque lo tengo ahí, y lo tengo como de los difíciles, entonces si estoy teniendo un buen show, digo, bueno, ustedes se lo ganaron, y me lo lanzo y tumbo la vibra, y tú que me sabes tres chistes más, para levantarlo. Es bueno, esos chistes que uno dice, muchachos, ustedes se ganaron el privilegio, que yo les tiro un chiste, que probablemente no les va a gustar, que es una mierda. Así tengo, y ahorita uno, en este show, que como que toda la premisa, y todo hasta donde llego, es gracioso, pero al final, que es lo que yo quiero decir, deja a la gente, confundida, marico, y yo, y yo cada vez que lo suelto, digo, hoy es el día, y lo termino, y nada. Coño, pero eso es fascinante, porque, es un, hay una vaina de fe, muy arrecha, y de creer en el chiste, como me imagino, que un músico, puede creer una canción, hay algo que tú sientes, coño, aquí hay, algo, aquí hay algo, estoy seguro, yo también tenía un chiste, hace tiempo, que quería hacer, sobre los pelos, que crecen en la oreja, y lo había intentado, pero, y lo probé, en el, fácil hace tres shows, lo empecé a probar, meter donde podía ver, lo del pelo en la oreja, que además, la obsesión es, los comediantes, este, un bicho buscando una vacuna, y vayan, y uno, que coño, no he podido hablar del pelo en la oreja, y el otro día, conseguí un pie, o sea, lo complementé con otro chiste, que tenía sobre el cerebro, y cómo trabaja el cerebro, y, pero además, salió improvisado, dije, conecté con lo del pelo en la oreja, y funcionó, pero así, encajó perfecto, y dije, coño, al fin, puedo usar el, el maldito pelo en la oreja, yo tenía uno, que era, aquí los, los kioscos, aquí hay una, en Argentina, hay una tarjeta, se llama SUBE, que es la que usted usa, para todos los transportes públicos, usted la recarga, para metro, autobús, autobús, para todos los transportes, para los trenes, todo, y hay kioscos, que usted antes de entrar, tiene un aviso, que dice, no se carga la, SUBE, o sea, antes de entrar, o sea, a mí me generaba, mucha risa, porque yo decía, coño, que qué ola, si se lo preguntaran, tanto, que ya el bicho está harto, marico, que lo anotó, así harto, no se cargan, entonces, que si yo trabajara, en un kiosco, agregaría otro, como para que la gente diga, pero, qué tanto le preguntan, y eran que si, no se cargan SUBE, no se practican, vasectomía, no, era así el, marico, y lo soltaba, y no caía, lo soltaba, y no caía, y yo, o sea, ese chiste, lo tenía aquí, y un día, empiezo a interactuar, con un bicho, y trabajaba, en un kiosco, ok, y desde ahí, yo diga, este hijo de puta, le voy a meter ese chiste, sí o sí, marico, y lo fui llevando, lo fui llevando, le pregunto a usted, cargan la SUBE, no, y tiene el aviso de cargar la SUBE, sí, y ahí fui, fui, marico, funcionó, agarré, subí el clip de una, porque dije, esta mierda, no va a servir más, claro, le encontraste salida, le encontré una salida, con un contexto, que es casi imposible repetir, pero dije, igual que tengo uno, que va a ver este chiste, algún día, que es que, sabe, aquí le dicen, mi injitorio, el urinario chiquito, el urinario chiquito, sabe que en los, en los baños, en los centros comerciales, hay como, como tres urinarios, de adultos, y uno de niños, ah, uno bajito, sí, y que yo siempre digo, que a mí no me gusta, orinar ahí, porque me siento, que es un urinario, bebé, que lo llevaron a trabajarlo, papás, que yo no sé, si él quiera, ser urinario, a lo mejor le dijeron, usted nació urinario, y usted va a ser urinario, y lo voy a llevar, para la oficina, para que aprendan, lo que es ser un buen, urinario, mira, esos temas, ahorita que mencionaste, el urinario chiquito, son esos temas, que apenas tú lo mencionas, ya el, el remate, es casi que, es importante, obvio, y va a determinar, la fuerza del chiste, pero ya todo el mundo, ha visto ese puto, urinario chiquito, y se ha preguntado, por qué, es para niños, es para enanos, sabes, es para dichos, que tienen un huevote largo, sabes, para qué es, pero es como, recuerdo un chiste, que hace, este tipo, que es del grupo, de Joe Rogan, Tony, Tony algo, el italiano, Tony Hitchcliffe, algo así, Hitchcliffe, sí, Hitchcliffe, él, bueno, ese carajo, yo vi un especial de él, hace como, mierda, estaba en Venezuela, todavía, hace como siete años, y el carajo, tenía un chiste, sobre el baño, el baño para los discapacitados, que dice, a mí me encanta ese baño, pues como un baño, entro al baño, tengo mi propio lavamanos, cómodo, y él dice, y claro, como que la gente dice, no lo use, por si llega el discapacitado, pero yo jamás he estado, del baño, ni he visto llegar las rueditas, así que, por debajo, este, y el otro, Joe List, también de ese, como de ese mismo grupo, tiene un chiste buenísimo, sobre las puertas de los baños, que están demasiado separadas, que dice, hay veces que la puerta del baño, está tan separada, que es justo el tamaño, de un ojo, y lo sé, porque una vez estaba cagando, y había un niño, sumado así, y veía el ojo, entonces tú dices, coño, ve, ese chiste ha estado en bandeja, toda la puta vida, todo el mundo ha ido a cagar, en un baño público, y hay una rendija, demasiado gruesa, entonces, pero dices, coño, porque, es arrecho, cuando los, los mejores chistes, están, tan, tan, en bandeja, bueno, a, a mí, yo agarré, de, de bandera, de mi, de mi, comedia, si se puede decir así, a mí, verdad, me gusta mucho, me fascina la comedia con crítica social, me fascina, pero yo he descubierto, que a mí no se me da, me, me siento eso que usted dice, como un George Carlin chimbo, me siento un predicador, o sea, no, no me siento, muy buen comentario, no me siento como haciéndolo, pero he descubierto, algo que me fascina, y me apasiona, hacer, comedia de nada, o sea, de, situaciones, absurdamente, irrelevantes, y entonces, a mí, esos chistes, que usted me dice, que sí, es que esa puerta, estaba muy abierta, o sea, pelo en la oreja, esas fijaciones, de comediante, que es más bien como de gente, muy ociosa, que le molestan, cosas que no le debería, molestar a nadie, es de las que más me gustan, porque es eso, generar humor, de donde ni siquiera, hay una molestia general, porque, generar humor, de la injusticia, y de la corrupción, ahí me gusta mucho, pero, al hacerlo, no sé, pero, coño, por ver un buen chiste, de alguien arrecho, con el, en este video, del filtro, de perrito, de, Instagram, me mató, porque yo dije, claro, este tipo, no se aguanta ese filtro, o sea, este tipo, lo odia, sí, no, muy interesante, lo que dijiste, y me siento, totalmente identificado, porque yo recuerdo, que cuando, justamente, y además, cuando estaba empezando, me gustaba mucho, Carlin, me gustaba mucho, Bill Hicks, y era como que, yo decía, coño, quiero ser un bicho así, como, como Bill Hicks, sabes, que se para en la tarima, y le tira mierda, que sea, las corporaciones, o cualquier vaina, o Carlin, que es el, siento yo como el maestro de eso, y también, las veces que lo intenté, patético, y, y más nunca, o sea, a veces uno también siento que tiene que, asumirse, decir, mira, sabes que, en mi caso, se me da bien la vulgaridad, se me da bien, eh, ese tema, lo asumo, sabes, ya, cuál es el problema, no soy, no soy el, el comediante con, con, con los chistes, sabes, con la crítica social, y vaina, pero bueno. y yo, que lo, conozco, yo creo que, usted suelta a LED, en un buen programa de opinión social, y se da duro. Sí, yo creo también lo mismo. Claro, que no, en serio, le tienen que jugar bagaje, pero es que yo, yo entiendo eso, es como que, uno no siente, no sé, no sé qué es, pero yo, las tres veces que he intentado hacer chistes así, me sentí un predicador. Sí, puede ser también porque son temas que te interesan genuinamente, hay una cosa que decía Carlin, que se ve en el documental de él, y se ve además como una anotación de estas, que él tiene en la libreta, que en estas partes donde están haciendo transiciones, se ponen frases como que él anotaba, y él dice, tiene una frase que dice como que, no puedes ser cómico si te importa, o sea, en el sentido de, si te importa el tema, si tú sientes dolor sobre ese tema, no vas a poder ser cómico, y creo firmemente que eso es casi que, una regla, o sea, incluso si vas a tocar un tema, que te importa, no lo puedes tocar desde ese ángulo, lo tienes que tocar desde, que te sabe a culo, porque si no, no hay, siento que no hay forma de que sea gracioso, porque le estás dando como mucha seriedad, demasiada relevancia e importancia. Sí, creo que, yo le llamo a eso, está mostrando mucha piel, sí, entonces, creo que uno siempre se tiene que ver, como ajeno a la cosa, para poderla observar bien, sí, y hay temas que son difíciles, los temas, por ejemplo, ideológicos, sociales, esos son todos los temas más complejos, porque son, donde la gente se pone, realmente se, ¿sabes?, se prende las alarmas, así, y dices, ah, este carajo, ¿de qué mierda está hablando? sí, sí, y además creo que siente, como que uno tiene que tener cierto, trasfondo, para que la gente le aguante ciertas cosas, y no es una ladilla, o sea, como que yo me ponga a hablar de, por lo menos, ¿sabe qué he visto? y es algo interesante, he sentido que, muchos comediantes no gringos, se les hace muy fácil hablar, y criticar, el estado gringo, sí, claro, pero digo, así es una mantequilla, claro, usted está criticando a otros temas, y otra vaina, que está viendo lejos, es criticar en el que uno vive, exactamente, estoy de acuerdo, o sea, el racismo de los gringos, es muy fácil, sí, mataron a un bicho, policía, le enteraron a, a coñazo y todo, pero yo muy poco, comediante latino actual, porque antes si había muchos, muy poco, comediante latino actual, por ahí a veces, el Vallarta, yo he visto que se le meta, duro, con, crítica, política y social, y ojo, y yo no lo haré, porque es que no se me da, pero si quisiera ver a alguien, que lo haga, que no sea yo, no, totalmente, ya hay gente que lo hace bien, y, hay gente que ese es su fuerte, y también hay muchos que lo intentan, que caen, como siempre, en los extremos, que es que, este, todos son comunistas, o todos son fachas, sabes, todo lo que tú hagas es comunista, todo lo que tú hagas es facha, cualquiera de esos dos estilos, me dan ladillas, de manera automática, porque, ya estás dejando muy claro, desde qué punto estás hablando tú, o sea, es, por eso me da tanta ladilla, el comediante, que es así, trompista, y que está con el tema, de la generación de cristal, y todo ese pedo, me da tanta ladilla, como el comediante, Ñángara, me parecen que son aburridos, es lo mismo, pero del otro lado, es exactamente, es una visión intransigente, de la vida, igual, y totalmente parcializada, y sin ningún tipo de, de comprensión, de que hay matices, en la vida, y que creo que, creo que uno de los, mayores plus, de por lo menos, un Louis K, es que, se hace la paja, frente a las personas, no, que, 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 le entra a tema, que si, del aborto, pero de repente, le dice, no, pero miren las dos, perspectivas, y yo sé que eso, hace a cualquiera, de los dos lados, rebuznar, y esa idea, está muy interesante, si, cuando él dice, si tú crees, que, que una, un aborto, está mal, es porque tú crees, que, que un aborto, es matar un bebé, y piensa de verdad, cómo te sentirías, si tú crees, que un aborto, es matar un bebé, de verdad, un bebé, y él dice, porque, ah bueno, que, como es que dice él, que no, no es matar un bebé, bueno, es 100% matar, es 100% matar a un bebé, este, sí, es importante, y siento que, mucho del trabajo, del comediante, en ese sentido, cuando funciona, es cuando logra, hacer esa, como, hacer que te pongas, en la posición del otro, incluso, del que tú estás hablando, en contra, si se puede decir, bueno, en eso, el maestro, Bill Burr, que, arranca diciendo, les voy a decir, porque la mujer, está bien, que si ganen menos, que usted dice, perro, para dónde va, este bicho, sí, sí, Bill Burr es otro, que lo hace muy bien, sí, yo siento, pero siento, que el maestro absoluto, de meterse en temas, jodidos, es Louis C.K., el maestro, ya tiene como, una cierta habilidad, que es como, bah, en el, tú viste el de, el del Maison Square Garden, sí, lo vi, el último, cuando dice el chiste, de los indigentes, que además, es el tema, que los jode a todos, cuando dice, pues, los indigentes, bueno, aquí no hay ninguno, eso sí, aquí ni uno, dice, yo he estado en actos benéficos, para indigentes, donde no dejan entrar indigentes, y él dice, de hecho, yo hago estos shows, es para que no hayan indigentes, en los shows, yo me preocupo mucho, porque aquí no hayan, ni un indigente, es un trabajo activo, que hago, pero es arrecho, la manera en que lo hace, que él, él tira la culpa, a la gente, o sea, que es un acuerdo social, realmente, de que no entran indigentes, ni en el cine, ni en los conciertos, es un acuerdo social, independientemente, de tu ideología, tu género, tu edad, todo el mundo sabe, que en un concierto, no va a haber indigentes, que en una exposición de arte, no va a haber indigentes, entonces, cuando él tira esa culpa, que realmente, todos somos cómplices, es una genialidad, porque te deja sin argumento, incluso siento yo, si te arrecho, es como que sí, te puedes arrechar, pero estás claro, de que estás viendo el stand-up, y no hay ningún indigente ahí. Sí, 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 y se lo está diciendo, el que lo organizó, y que él lo sabe. Exacto. Bueno, Led, de verdad, muchísimas gracias, estuvo muy interesante, yo que iba a hablar de otro tema, y terminó siendo una conversación, acerca de comedia, que me gusta muchísimo. Me encantó hablar contigo, Nanutria, siento que es de las mejores, que hemos tenido. Muchas gracias, muchas gracias, señor Led, espero que siga pasando bien, sus shows, donde los puede buscar. En ledvarela.com, voy a estar por todo Estados Unidos, estoy en Miami, siempre presentando noches en Miami, así que vayan a mi página web, o a mis redes sociales, Ledvarela, Varga Yo, y ahí siempre tendrán la información, sobre mis shows, y gracias Nanutria, por la invitación, y de nuevo, felicitaciones por tu especial. Y igual a usted, y felicitaciones por los que vengan en el futuro, y felicitaciones por los especiales de todo el mundo, que vayan a sacarlos, felicito desde ya. Exactamente, de acuerdo. Muchas gracias Led, chao. Chao. Bueno muchachones, y esto ha sido todo por este episodio, les quiero agradecer a ustedes, les quiero agradecer al señor Ledvarela, por haberme acompañado, de verdad, esta charla me divirtió muchísimo, me alegró muchísimo, y aunque yo conozco a Ledvarela, desde hace mucho tiempo, nunca habíamos hablado de, comedia como oficio, así usualmente, cuando hablamos, hablamos otro tipo de cosas, así que esta charla, para ser pública, o si hubiese sido íntima, me encantó bastante, les recuerdo, que si quieren comprar los tickets para mis shows, que voy a estar, Santiago de Chile, Valparaíso, Concepción de Chile, Bogotá, en Medellín, me presento aquí en la capital de Argentina, voy a ir a San Isidro, Argentina, voy a ir a Miami, voy a ir a Houston, voy a ir a Orlando, voy a ir a Tampa, voy a ir a Austin, voy a ir a New York, voy a ir a Chicago, voy a ir a Atlanta, voy a ir a Charlotte, voy a ir a Madrid, España, a Valencia, España, a Barcelona, España, voy a ir a Porto, Portugal, y voy a ir a Berlín, en Alemania, las entradas para su show, las pueden conseguir en soynanutria.com, si quieren mucho contenido extra, y ayudar a este podcast, se meten en patreon.com, y si quieren seguir ayudando a este podcast, sigan a los patrocinantes, y compren sus productos, que son muy buenos, arroba blue guión, bajo english, blue con b chica, un curso inglés en su tiempo y en su espacio, sin aplicaciones raras, esto ha sido todo muchachos, chao. It's Willow the Bill, yo, la elite, barrera, yeah, yeah, oh, oh, super increíble, podcast de Nanutria, super increíble, podcast de Nanutria, es casi una hora llena de locura, y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación, y el soltando pura desinformación, super increíble, podcast de Nanutria, super increíble, podcast de Nanutria.